¿Qué es la transformación que nos lleva desde hace 15 o 20 años? Que es un poco que queríamos construir, pero para seguir siendo Dacia. Esa marca asequible y esa marca que te da más que nadie y más que ninguna otra por el dinero por el que pagas. Se nos ha hecho mayor y la verdad es que estamos muy orgullosos del bebé que hemos tenido de esta tercera generación de Duster, que es un coche espectacular. Lo que me gusta destacar es que tiene un nuevo diseño muy atractivo, lo que decíamos acabado está en otro nivel, las prestaciones, pero sigue siendo un Duster. La gente cuando lo ve sigue reconociendo todo lo que ha hecho de Duster, un icono y un coche muy visible en nuestras carreteras. Una tecnología que ya es madura, que la gente ya nos pide y que hemos integrado nuestros coches con un híbrido autorrecargable que se llama, un híbrido 140 caballos, pero también con una versión microhíbrida a 48 voltios que da unas prestaciones también muy buenas. Etiqueta Eco en todas las motorizaciones, híbrido, microhíbrido y también GLP. Somos líderes absolutos del mercado en GLP, una motorización que cada vez funciona mejor y que efectivamente es cada vez más necesaria con la necesidad de tener esa etiqueta Eco para las personas urbanas. Yo creo que el gesto que hacemos todos cuando entramos en un coche, nos sentamos, cómo nos sentimos en el asiento, cuando cogemos el volante, cómo lo tocamos, las pantallas, el capó que vemos desde la posición de conducción, creo que esa primera impresión se nota mucho lo que ha cambiado la marca, lo que ha cambiado para bien y lo que tiene que proponer. Eso se refleja en las ventas. De hecho, Dacia cada año se vende más, se vende mejor y a día de hoy en España estamos haciendo los mejores resultados de nuestra historia y somos la segunda marca más vendida a particulares con un modelo como es el Sandero, que es el modelo más vendido a particulares en España desde hace 11 años y un modelo como el Duster que estamos convencidos va a ser un auténtico exitazo. No es casualidad, hay mucho trabajo de mucha gente detrás y sinceramente es un gran orgullo. No pasa muy a menudo poder trabajar en una reinvención de una marca como lo que hemos hecho en Dacia y además ver los resultados, con lo cual es profesional y personalmente un gran orgullo. Este es un año, será más bien a final de año o de este año, principios del que viene, en el que llegará el nuevo Dacia Víkster, un modelo, un nuevo Dacia, un modelo con el que queremos aplicar la receta Dacia al segmento más grande de España, que es el de los SUV familiares, el SUV del segmento C, como le llamamos, y en el que estamos convencidos que esta receta de Dacia a esa nueva salsa del segmento C va a ser otro éxito.